Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la moda mexicana y descubrir juntos algunas de las marcas de ropa más innovadoras y creativas que debes conocer. Como ya sabes, México es un país lleno de diversidad cultural, creatividad y tradición. Y estas características se reflejan de manera excepcional en la industria de la moda. Desde las calles vibrantes de Ciudad de México hasta las playas de la Riviera Maya, la moda en México es una mezcla ecléctica de influencias culturales, colores vivos y una pasión inquebrantable por la artesanía. A medida que exploramos este apasionante mundo, te mostraremos cómo las marcas de ropa mexicanas están fusionando las raíces tradicionales con un enfoque moderno y contemporáneo. Estas marcas no solo están definiendo tendencias, sino que también están comprometidas con la sostenibilidad, la ética y la inclusión, haciendo de México un verdadero líder en la moda global. Así que, si estás ansioso por descubrir nuevos diseñadores, conocer las historias detrás de estas marcas y obtener una visión única de la moda mexicana, has llegado al lugar indicado. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. BSCS BSCS es una marca de ropa mexicana que destaca en nuestra lista por su enfoque en la producción ética y sostenible. Esta firma ha ganado un lugar en la industria de la moda gracias a su compromiso con la producción justa y la calidad de sus prendas. A diferencia de muchas grandes empresas que recurren a fábricas en Asia con condiciones laborales precarias, BSCS se enorgullece de producir todas sus prendas en México bajo un modelo de producción ética. Lo que esto significa es que al comprar una prenda de esta marca, puedes estar seguro de que estás apoyando una marca que valora a sus trabajadores, garantizando condiciones laborales justas y salarios adecuados. Además, BSCS ha dado un paso adicional al lanzar una colección confeccionada íntegramente con materiales reciclados, lo que demuestra su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Si te encuentras en la Ciudad de México y deseas conocer más sobre esta marca, puedes visitar su tienda física en Guanajuato 114, en la Colonia Roma Norte. No dudes en darle un vistazo a esta emocionante marca de ropa mexicana. 2. Sacrifice Sacrifice es una marca de moda urbana que ha logrado ganar un lugar especial en el corazón de los amantes de la moda en México. Su estilo único y sus diseños creativos los han convertido en una sensación en las redes sociales. Es conocida por sus prendas, principalmente camisetas y gorras, que destacan por sus estampados distintivos, que incluyen el nombre de la marca en variados diseños y figuras religiosas con un toque oscuro. Lo que hace que Sacrifice sea aún más atractiva es su asequibilidad, ya que la mayoría de sus camisetas tienen un precio que no supera los 500 pesos mexicanos. Esto la convierte en una opción asequible para quienes buscan moda urbana de calidad a precios razonables. Sacrifice no se detiene en la creación de ropa. También ha colaborado con otras marcas y diseñadores en colecciones especiales. En su undécimo aniversario, lanzaron una edición especial de sneakers en colaboración con Vans, lo que demuestra su influencia en la moda urbana y su capacidad para atraer colaboraciones de alto nivel. Si te encuentras en la Ciudad de México y deseas explorar más sobre Sacrifice, puedes visitar su tienda física en Cuauhtémoc, número 91C, en la colonia Roma Norte. 3. Tony Delfino Tony Delfino es una marca emblemática en el mundo del streetwear mexicano, con más de una década de historia. Fundada en 2008 por un grupo de ilustradores, la marca ha logrado destacar y ganarse un culto de seguidores apasionados, gracias a su enfoque único en la moda. Las camisetas y suéteres de Tony Delfino son altamente valorados por su diseño colorido y llamativo, lo que los convierte en prendas que definitivamente destacarán en cualquier lugar al que vayas. Sin embargo, debido a su popularidad, estas prendas tienden a agotarse rápidamente, lo que agrega un toque de exclusividad a su propuesta de moda. Pero Tony Delfino no se limita solo a la ropa. También ofrece una variedad de accesorios como lentes, llaveros, gorros y stickers, todos ellos con los icónicos diseños que han contribuido a su éxito. Además, han colaborado con otras marcas destacadas, incluyendo una colección de gorras con New Era y una colección de lentes con Ben & Frank. 4. Originales Duck Duck es una marca que personifica la elegancia, sofisticación y estilo, y su enfoque está firmemente dirigido hacia el dandy moderno. Su objetivo es vestir a aquellos hombres que aprecian la moda, pero también valoran la elegancia atemporal. Con un énfasis en la calidad y el diseño sublime, Duck ha creado una impresionante gama de sacos y blazers que se destacan en el mercado. Lo que hace que Duck sea aún más especial es que todos sus modelos son fabricados en México, lo que no solo garantiza la calidad de sus prendas, sino que también apoya a las empresas nacionales. La marca ha demostrado que no tiene nada que envidiar a marcas extranjeras y se ha ganado un lugar bien merecido en la escena de la moda mexicana. Si estás buscando un blazer para el trabajo, una ocasión especial o simplemente para salir con amigos, Duck ofrece una amplia variedad de modelos tanto formales como casuales, lo que te brinda opciones para cada ocasión. Además, la marca ofrece un servicio Made to Measure, lo que significa que puedes obtener un saco hecho a medida, lo que agrega un toque personalizado a tu estilo. Si te encuentras en la Ciudad de México y deseas experimentar la elegancia de Duck de primera mano, puedes visitar su tienda física en Avenida 20 de Noviembre, 357, en la Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc. 5. Lucky Bastard Lucky Bastard es una marca de ropa para hombre que combina diseños divertidos y originales con excelentes precios, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan moda única sin gastar una fortuna. Esta marca mexicana ofrece una amplia variedad de productos con estampados que se renuevan constantemente, lo que significa que siempre encontrarás algo fresco y original en su tienda en línea. Lo que hace que Lucky Bastard se destaque son sus diseños, que son una mezcla de ilustraciones propias y elementos tomados de películas, series, grupos de música y más. Esta fusión de influencias da como resultado prendas con un toque distintivamente mexicano y único en el mercado. El aspecto económico es otra ventaja significativa de Lucky Bastard, ya que sus camisetas suelen tener un precio que no supera los 250 pesos mexicanos. Esto no solo las hace asequibles, sino que también las coloca en una categoría de precio similar a la de tiendas de moda masiva como H&M o Berkshka. Sin embargo, la ventaja es que los diseños de Lucky Bastard son mucho menos comunes, lo que significa que no te encontrarás con las mismas prendas en todas partes. 6. Acapella Acapella es una marca de moda masculina que se destacó por su colaboración con el influyente Juanpa Zurita, quien se convirtió en la imagen y socio de la firma, lo que les dio una gran notoriedad. Aunque la relación de Zurita con la marca finalizó en 2020, Acapella continúa siendo una de las principales marcas mexicanas para hombres. Lo que diferencia a Acapella de otras marcas es su amplia variedad de productos. Desde camisetas y sudaderas, hasta polos y chamarras de mezclilla, pasando por una variedad de accesorios, esta marca ofrece opciones para todos los gustos y ocasiones. Sus camisetas son particularmente destacadas, ya que ofrecen una amplia gama de diseños que van desde básicos con pequeños detalles bordados hasta opciones más atrevidas con estampados llamativos y creativos. Esto significa que, sin importar tu estilo personal, es probable que encuentres una camiseta que se adapte a tus preferencias. Además de su ropa de calle, Acapella, también se adentra en la moda de playa, con trajes de baño con diseños llamativos y modernos que seguramente te harán destacar en la playa o la piscina. Amigo estilócrata, ¿y tú? ¿Conocías alguna de estas marcas mexicanas? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.